Tú me enseñaste a querer Y que un beso significa más que el mundo Que una caricia en la piel te hace estremecer Hasta en lo más profundo Contigo todo iba bien Hasta que me traicionaste Se abrió una herida en mi ser No lo podía creer Me duele tanto escucharte Ya no me pidas perdón Ya no alargues más tu triste despedida Desde hoy y para siempre estás prohibida Me lo pide a gritos este corazón Ya no me pidas perdón Te agradezco haber cruzado en mi camino Me duele tanto Pero estoy agradecido Ya no me pidas perdón Que te perdone el olvido Ya no me pidas perdón Ya no me pidas perdón Ya no alargues más tu triste despedida Desde hoy y para siempre estás prohibida Desde hoy y para siempre estás prohibida Poderado Sin duda Que te perdone el olvido